El tenis Pineda Gabá está situado a 15 minutos de Barcelona, en la zona de Gabá Amar. Desde 1967 mantenemos la misma filosofía, poner al alcance de todos unas magníficas instalaciones sin tener que pagar cuotas ni inscripciones, solo pagando el tiempo de juego, es decir, el alquiler de las pistas. Esta fórmula es ideal para personas que puedan estar de paso por Barcelona y que incluso necesiten alguien contra quien jugar o un entrenador para perfeccionar su juego. Disponemos de 13 pistas de tenis de tierra batida, 3 de pádel, 2 de squash y 3 de front tenis, todas ellas equipadas con luz artificial. Otros servicios que ofrecemos son escuela infantil de tenis a partir de los 3 años, servicio diario de entrenadores y monitores, encordado de raquetas con todos los cordajes del mercado, organización de torneos para empresas o colectivos. Mientras practicas tu deporte favorito, el resto de tu familia puede disfrutar de nuestras camas elásticas, jugar al tenis de mesa, al billar o relajarse en nuestro snack bag, donde organizamos también fiestas infantiles. Las instalaciones del club de tenis Pineda Cava están abiertas 365 días al año, desde las 8 de la mañana. Para más información o reservar día y hora, llama al 93 633 0643 o visita nuestra web www.tenispineda.com, donde también podrás realizar tus reservas online. www.tenispineda.com.ar